Amigos, espero que este video les encuentre con muy buena salud, mi nombre es Jerry y hoy voy a estar jugando un poco más desde Last Faith Si tienes alguna pregunta o petición, por favor házmelo en los comentarios y como siempre, si pudieras echarme una mano con darme un like o el que te suscribas, yo te lo agradecería de grandisísima manera Mi canal es un canal pequeño, solo tengo 200 seguidores o mi plan, mi goal sería llegar a los 250 Entonces si me puedes echar una mano con eso, de verdad que te lo agradecería muchísimo, pero bueno, vámonos Hombre, me siento un poco... me siento un poquito como... rarito ahorita jugando este juego Porque he estado jugando Lords of the Fallen y también he estado jugando Lies of Peace Y pues hace unos días salió el de Final Fantasy, me siento un poquito raro con los controles, pero... Lo que bien se aprende nunca se olvida, dicen, ahorita vamos a... En lo último que nos quedamos fue... Ya, ya, aquí lo marqué Prendimos este... este espejote, bueno, no hay espejo, pero... lo prendimos Ok, vamos a ver... y aquí qué onda, dónde estamos ahora Ok, vamos a ver... tengo estas dos armas... y aquí tengo... mi ataque de... me está bloqueando la cámara ahí... Tengo mi ataque de... tengo la pistola... y mi ataque de hielo, ok Bien, vamos a ver... a ver de cómo nos va... No me digan que entrando, jefes... ¡A la fregada! Ya valí... Escuchad lo que digo... sois indigno de estar en presencia de un lugar tan sagrado Un simple Nicru... gente... nacido para servir a nuestro virtuoso Lord Ladakh Y habéis de servirlo... en nombre de Junash... no oséis... no... no oséis resistiros... A la fregada... no puedo creer que... que dejé de jugar este juego por... unas... un par de semanas... y ahorita que vengo ya va a ser a un jefe... Démoslo... ¡Oh, shit! y contra los dos voy a pelear... algo me dice que voy a tener que... voy a tener que... voy a tener que... Voy a necesitar este cambiar de armas que me hace... porque... ¡Oh, oh! ¡Oh, shit! ¡Oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh! Wow! 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 ¿Qué vamos a pelear contra ella en esta plataforma? Oh! Shit! Oh! ¡No! ¡Oh, ya valí! ¡No estoy esquivando nada! ¡No estoy esquivando absolutamente nada! ¡Oh! ¡Oh! Parece que le puedo tirar las cosas que... ¡Oh! Veo... ¡Wow! Yo me di cuenta que... que... me sale el triangulito como... para poderles lanzar algo. Ok. Está muy lenta esta arma y esta está muy débil. Esta hace 114, pero luego 14 de electricidad. Y esta 126. ¡Oh, no! Pero esta... yo me recuerdo siendo lenta. Y aún siendo lenta... es más rápida que esta. Hmm... Ok. Esta tal vez me sirve porque les hace daño a todo... le hace... tal vez traspasa a los enemigos. Quiero ver. Ok. Aquí vamos pues. ¡Vamos! 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 ¡Tengo que agarrarles el ritmo! ¡Ah! ¡Oh, shit! ¡Vamos, Yeti! ¿Ya valí? ¡Guau! No tengo que agarrarles el ritmo. Tengo que aprender a... tengo que... acostumbrarme a agacharme. También se me olvidaron Que hacen estas cosas A ver este Restaura la salud lentamente con el tiempo Su si esta me gusta Elimiendo los efectos de pesadillas No, esto no lo necesito Le agrega sangre Maldita tu arma Y este le agrega Esencia oscura tu arma Oh, ok Oh, la regué No, aquí no quiero esto Eliminar Ok Y esta dijimos Que Que es lo que hace esta Inflige daño Ok Al arrojarla Oh, bombas Ok, ok Ok Ok, ok Oh, bombas ¡Suscríbete al canal! ¿El ataque ese de triángulo? ¿A qué se verá? ¿Qué podría hacer con eso? No sé en cuál enfocarme. Yo creo que me tengo que enfocar en ella porque ella es la más rápida. ¡Me está haciendo un tono de daño! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Eri! ¡No! ¡Eri! ¡No! ¡Eso no es lo que quiere hacer! ¡Oh! ¡Tampoco esto! ¡Oh! ¡Como! ¿Ahora me hace daño? ¡Oh! ¡Saltar! ¡Tengo que saltar cuando me dispara esos tres! oh vieron eso, un triángulo oh, si se las puedo tirar ya vi que si se las puedo tirar esta pelea va a estar cabrona, bien cabrona porque no le estoy quitando ni la mitad a estos cuates emprase thy fate crush thy fate oh, come on, yo pensé que le iba a salir un triángulo oh, si si me salió triángulo oh, shit ok ya la cosa mejora de esta manera oh, no, 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 aquí tiene que saltar oh, come on, yeti bien, bien, ok, si ya me di cuenta que le puedo oh, 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 oh muérete, Yeti hijo de tu madre venga, hijo de tu madre oh, que buenísima onda ¡Ahhh! ¡Ah, cd! ¡No, Yeti! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡No, Yeti! ¡No! ¡Oh, come on! ¡Oh, I'm afraid! ¡No, Yeti! ¡Oh, come on! ¿Qué te da haciendo, Yeti? ¡No! ¡Incana! Pero que buenísima onda Ya lo llevé Ya lo tengo cerquita Tengo que tirarle a la fuerza Esas cosas que me lanza ella Ok, ok, así sí Ok, saben que antes de nada Esta no me está ayudando No me está ayudando para nada Yo pensé que esta le iba a tirar recta Pero no la tiré recta Esta tampoco ¿Cómo es que funciona esta? Vamos a probarla El varazo, la pistola también me sirve de algo No, no, ¿saben qué? Esta me ayuda más Y Vamos a Oh, qué bestia se ve esto No, no, no No, 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 no La pistola también me comparte La pistola también me sirve de algo Una y una puesta Yani, esos son los que tengo que aprovechar y no sé por qué no los estoy agarrando para nada. ¡Oh, Dios mío! oh shit oh shit oh shit, come on Yeti oh man Yeti wow, ahora tres, ahora ya valí no le agarré la onda para nada en esta pelea wow, en esta pelea si me masacraron ok uff, man, si en esta pelea me dieron duro ok al revés le digo no 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 oh Yeti oh oh no que esta pasando no tranzas no 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 oh ¡No! ¡Yeddy! ¡No! ¡Oh! ¡Oye! 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 ¡Shit! ¡Oh! 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 ¡Ahí quedó! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me he prendido fuego! ¡Ya valí! ¡Oh! ¡Desgraciada! ¡Man! ¡Wow! ¡Qué mala onda! Porque eso que no me... Que me prendió fuego Ya no pude... Si no hubiera estado prendido en fuego La mato Seguro que la mato Pero me estaba... Me seguía chupando la vida eso ¡Uf! ¡Man! ¡Desgraciada! Ok Nos vamos a quitar este Quiero ver Tengo alguno que me proteja contra fuego Elimino los efectos de la quemadura Ok Bien Está difícil pensar en todo Ok Oh no No, no, no Yo pensé que le iba a dar efecto a fuego No, Yuri Que onda No, no, no A la que se acende A la que se acende ¡Voy a dejar de salvaje! ¡A la que se acende ¡Voy a dejar de salvaje! Oh shit, estoy dando la vida en donde estoy bien. Oh shit, estoy dando la vida en donde estoy dando la vida. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, come on! ¿Te lo pegas? ¡Qué malo onda! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¡Oh, y al otro lado le estoy disparando! ¡Qué bruto! ¡Oh, y se quitó la cabrona! ¡Oh, qué tramposa! ¡Wow! Ahora tengo que parar mi vida, ¡wow! 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 ¡Varemos innicificar a estas las laterales! ¿¡¡Oh, ¿sí? bên 콩al, ¿no? Ahí quedó No lo puedo creer Lo logré Lo logré Lo logré, Blue Lo logré Ay, ay, ay ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? A ver, ¿qué tan largo está este video? Pero ya Me está pidiendo atención Yo creo que quiere que lo deje salir Ya van 30 minutos Ok ¿Cállate? ¿Ya? Ok Ok, ahorita vamos Oh, qué buenísima onda Ya regresé A ver, ¿dónde estamos? Bien, pues ok Voy a parar el video ahorita aquí Y ahorita le continúo El siguiente video A ver, bueno ¡Gracias! 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 Gracias.